Sintéticos, me jites. Ya en el campo de fuego Chiquito Flores. Ahí está el Tenchugas, Chiquito Flores, Carlos Lurita, Carlos Pérez, Gilden, El Pato Sala, Reiner, Maquito. Es el equipo de la Peña de los Miércoles. Mano, sí, la verdad, contento de recibir la invitación de la rata, de la rana huerta de El Pato Sala que son igualitos, mano. Juan, ¿el primer recito es el total? ¿El total? Poquitito, poco. Poco, poco. Ya estoy acostumbrado también a ver, ya paro viniendo a veces a visitar acá a las amistades. Lo que se viene en verdad va a ser un partidazo. Está Gilden, El Pato Sala, está Juan Chiquito Flores, está el Tenchi, está Carlos Pérez. Un equipazo de la Peña de los Miércoles que se enfrenta al Tarapa acá. He venido acá a Arequipa con diferentes equipos. Tenía la oportunidad y gracias a Dios, por medio siempre del deporte, del fútbol que más los apasiona. Y hace que la gente ahora del equipo venga a aprovechar a los jugadores profesionales. Y una persona como Gilden Sala que muy querido acá a Arequipa. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Todo bien hermano? Todo bien Patito, todo bien. A esperar nomás Pepe. Derek горda, verdad? ¿Qué va? ¡ veel! ¡Voy! 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 Voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ginginio! ¡Cómo y dejar de pasar! ¡Bate! ¡Bate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Está solo, no solo! ¡Está solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabi! ¡Está solo, solo, solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lo que pasa es que Pérez está muy metido al área Si sales del área, sería mejor para que lo saques al back A la defensa Sácalo al back Claro, lo está chapando Y puta, hay que lo jala todo Y sabes, penal también Ahí queda el apoyo full Ya, ya ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A tu culita! ¡Ven! ¡Por fuera, hasta fuera! ¡Pase! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Un gol solito, ¿sabonio? ¡Fuera, fue, fue! ¿Y la agresión? ¿La agresión? El cabezazo, sí ¿La torpe? ¡Vamos, nos quiero! ¡Cero, cero! ¡Foda, ¡ciero! ¡Hay cuatro! ¡Sué huhuh! ¡Ajáme ese otro punto, Max! ¡N enzyme! ¡Para esta otra pausa! ¡Está bien! chico chiquito una que graza una foto a que te trajes todos los días que lo veo lo jodos Bien, en este partido ya finalizado Ha ganado La Peña de los Miércoles El equipo de Gil en el Pato Sala El Chiquito Flore de Tenchu Gas Aquí en Arequipa